Hoy en el video de ahora traigo un Gulljur Dider, hace mucho que no hago uno de estos y porque no traigo otra vez de vuelta, así que la primera pregunta ¿Qué prefieres? ¿Ser adoptado o adoptar un niño en ese mismo momento? Pues yo a mi temprana edad no puedo adoptar niños y si fuera adoptado pues no hubiera ningún problema mientras siga viviendo haciendo lo que yo quiera Pues ser adoptado ¿Tencero? ¿Adoptar un niño en ese mismo momento? Hay gente que tiene mucho dinero y pues lo hace, yo no tengo dinero Hola madre, ¿qué preferirías? ¿Ser atrapado en un acuario con un grande tiburón blanco o ser atrapado en un cuarto lleno de arañas? Ah, no, digo que prefiero estar en un acuario con un tiburón, un tiburón no te hace nada porque las arañas se van a... no sé, las arañas dan asco, tarcito No soy aranofónico pero sí te sacaría de onda en un cuarto lleno de arañas A ver, todos prefieren la... la... los tiburones antes de... Es que sí, es que da asco, no, es como... Es como voltear a arañas aquí, acá, 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 se va a dar... ¡Ah! Esa cosa A ver... Siguiente ¿Ser güero o ser castaño? Pues yo tengo un pelo castaño, pero es castaño oscuro, así que pues... Pero si me iría güero, ¿cómo me iría güero? Me iría muy raro el pelo, ¿no? Así con el pelo güero, güero No... Me iría genial No, prefiero irme a mi pelo natural ¿Eh? 64 Personas A ver, a ver, a ver si mi inglés no me falla Este... que me estén siguiendo 32 patos Por eso de mi vida O que mis brazos tengan cuatro... que sean de cuatro metros Cuatro metros O decir algo como Slenderman o de Rake O sea, voy a estar estirándome O puede estar así y ya alcancé la puerta O... Alcanzada hasta allá, ya debería agarrar el arma de... el arma de Halo Pero estos los patos, pues los puedes hacer, puedes haberlos entrenado O puedes... Pues sí, pues han entrenado sus patos y pues, pues, si los conocen O algo Tal vez, porque pues, cuatro metros de brazos será como... Algo de record... Record... No, algo será como un record mundial Tal vez O una anomalía... O una anomalía de mi cuerpo Mmm... Eh, me voy por los patos 73 personas Bueno, no, 73... Todas las personas lo han elegido Vaya Mmm... A ver, a ver, ¿qué preferirías? Usar la... No... Usa... No lavar las camisas durante una semana O usar la misma camisa El resto del año Pues puedo usar la misma camisa, pues se da como que muy caricaturesco de que nunca se cambian las camisas y siempre andan igual O sea, pero... O sea, pero... La... La... Yo puedo lavar la camisa el año Todo el año Pero una semana O sea... O sea... Era una semana sin bañar O sea, una semana Sin lavar camisas Sin bañarme O sea, sin cambiarme Que era un poco apestoso Pero pues... Podría cambiarme de camisa De ropa, ¿no? O sea... No podía lavarla Pero podía cambiarme de ropa Aplicarla de los franceses Echarme... Echarme... Echarme mucho perfume O sobrante Y pues aplicarla Es que una... La ropa Durante un año Me quedaría... Se me quedaría muy catalogado No, ya... Perciorímelo Eh... Andar apestoso Durante todo el tiempo Un 46% Pues que... O sea, puedo usar Las mismas camisas Pero pues... Una semana O sea, dice que... O sea, dice que no me... No me... No me puedo... Estar limpio Ni nada Pero pues... No, dice... Quien dice que no puedo En esa semana salir O sea, salir... O sea, que no salga Y pues aquí ando tirando flojera O sea... Ay... ¿Qué preferirías? Cortarle mi propio brazo O cortarle a un completo... Un completo extraño En el brazo Pero... El me va a... O sea, cortarle los brazos A completos extraños Pero ellos me van a matar En 30 años O sea, por favor Acordame el que no me maten 22% ¿Se me refiere que ahí Los voy a matar? ¿Qué preferirías? Más para los que leen Bueno, ya me leo Bueno... ¿Qué preferirías? ¿Leer libros de romance O leer libros de texto? Yo no soy muy romántico Así que mejor me voy A los libros de texto Soy más cariñoso Cariñoso y... Bueno... Es que si no conozco a la persona Y me dicen Oye, tienes que ser... Amoroso con ella Soy como... Soy más tierno Y amoroso Que una piedra No sé No sé Es neta A ver... ¿Qué preferirías? ¿Ser un policía O ser un bombero? Pues policías Tienen pistolas Pero los bomberos Se meten a las... A las casas Y tienen más probabilidad De morir Por incendio O algo así Soy policía 64% Vaya Para finalizar esta pregunta Con esta... Con esta pregunta ¿Qué preferirías? ¿Nunca comer chipotle? Pues lo estoy mirando otra vez Bueno Dice again O sea, nunca comer chipotle En el mundo Nunca, nunca O nunca comer un... Un desayuno O un postre Bueno, no, sería un postre Nunca comer un postre Es que el chipotle Sabe chido Pero nunca comer un postre Sería como que... Como que yo soy muy dulcero Sería comerme... No Arriba la gordura ¿En serio? Soy el único Con el 18% Bueno, ni modo Va a estar gordito Pero bonito Es muy olvidadora Y nos vemos en la siguiente Número el siguiente ¿Qué? 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 ¿Qué?